Quiero pagar tus sufrimientos, pagar tus dulces besos, pero ¿con qué? Quiero saber si estoy despierto cuando toco tu cuerpo, dulce mujer Quiero ser dueño del invierno, ahogar el sufrimiento que existe en ti Quiero robarme de un cuaderno, escrito por recento, frases pa' ti Quiero robarle a la noche, un parecito de estrellas Pa' regalarte lo negra y besarte cual lluvia, las flores del campo Pa' regalarte lo negra y besarte cual lluvia, las flores del campo Mujer que me das tu corazón, sin ponerme condición, dulce compañera Luna que mi paso iluminó, agua que mi ser calmó y flor que mi alma